¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora sí! Quiero decirte que no te puedo olvidar Quiero que sé que sin ti no vivo más Si no me quieres de una vez Dímelo de frente Pa' que tus palabras en mi mente se queden presente En el alcohol mi dolor voy a llorar Con el alcohol a ti te voy a olvidar Tu perro amor no me supo valorar Juro por Dios Que por en mi vas a llorar Y te lo juro Como furia de arranque ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Quiero que sé que tu adiós me duele mucho Pero tu traición me ha calado En el mero punto En el alcohol mi dolor voy a llorar Con el alcohol a ti te voy a olvidar Tu perro amor No me supo valorar No me supo valorar No me supo valorar Juro por Dios Y te lo juro Que por mi vas a llorar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias!